Hola chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Les saluda la Miss Ruth y el día de hoy vamos a continuar con una sesión de aprendizaje que también va a estar interesante para ustedes. Hoy estamos jueves 29 de abril del 2021. Muy bien chicos, para empezar vamos a cantar una bonita canción. Es lindo ser útil y poder ayudar a mi mami, a mi papi y a los demás. Si guardo mis cosas, solo pongo la mesa, ayudo en mi clase y en casa también. Es lindo ayudar, me siento muy bien, es lindo ayudar, siempre lo voy a hacer. Es lindo ayudar, siempre me siento muy bien, es lindo ayudar, siempre lo voy a hacer. Si veo que alguien necesita mi ayuda, me ofrezco con gusto y me siento feliz. Yo ayudo a quien pueda ir en todo momento, y siento que mi corazón se pone a reír. Es lindo ayudar, siempre me siento muy bien, es lindo ayudar, siempre lo voy a hacer. Es lindo ayudar, me siento feliz, es lindo ayudar, siempre lo voy a hacer. Muy bien chicos, qué linda canción que hemos aprendido. Muy bien chicos, la canción estaba muy bonita, ¿les gustó? Sí, muy bien. Y la canción está diciendo que les gusta ayudar, ¿dónde? En la casita, ¿no? Ahora en estos días estamos hablando de las responsabilidades que ustedes hacen, que ayudan en su casa. Yo sé que ustedes lo están haciendo, están ya colaborando con lo que necesitan en la casita de parte de ustedes. Bueno chicos, para continuar voy a decir el propósito de hoy. A ver, acá mi propósito dice que los niños y niñas, el día de hoy, vamos a comprometernos a cumplir responsabilidades establecidas en la casa. Muy bien chicos, entonces vamos a continuar el día de hoy. ¿Se acuerdan chicos que yo también hice un cartelito de las tareas de mis responsabilidades? ¿Ya? Entonces vamos a ver qué ha pasado con este cartelito, si se ha cumplido o no con las responsabilidades. Ya, muy bien chicos, entonces vamos a ver sobre las tareas y responsabilidades que hemos tenido acá. ¿Se acuerdan? Que yo hice con los integrantes de mi familia. A ver, por ejemplo, a ver, acá a Francisco, su responsabilidad era limpiar el baño. Yo les cuento que el día que hicimos, él cumplió esa responsabilidad. Pero para estos días, ayer y hoy, he estado viendo y no cumplió la responsabilidad, se olvidó. ¿Y qué voy a hacer? Ah, le voy acá a poner una carita triste porque no ha cumplido. A ver, vamos a ver acá. Tendréis la cama y ordenad el cuarto. Gabriela. ¿Gabriela ha cumplido? No ha cumplido, también se olvidó. Se levantó, no tendió la cama, dejó todas las cosas desordenadas y no cumplió. Hizo otras cosas, ¿no? Entonces, también acá, vamos a ver que no ha cumplido. Estoy acá evaluando mi cartelito. A ver, cocinar y servir la mesa. ¿A quién le tocó? Ah, a mí. Pero esto sí, yo he cumplido en hacer esto. Entonces, aquí le vamos a poner que sí cumplí. Y barré la sala. Mi mamá sí ha cumplido también. Bien, entonces, nos damos cuenta en el cartelito que algunas veces no se cumple, chicos, ¿no? A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿han cumplido también sus responsabilidades? O quizás se olvidaron o no quisieron hacer. Se le cambiaron otras cosas por hacer, ¿no? Entonces, vamos viendo, ¿será importante la responsabilidad o no cumplimos? Bien, chicos, entonces les voy a invitar a ustedes a mirar un videíto y van a estar atentos para ver de qué se trata el video. Vamos a ver. Era un niño que se llamaba Hugo. Hugo no quería hacer la cama. Tampoco quería recoger su ropa ni sus juguetes. Menos ayudar a poner y quitar la mesa. Su madre le decía todos los días que tenía que ayudar con las tareas domésticas. Pero a Hugo le daba igual. Y el niño muy enojado le decía, papá tampoco hace nada y a él no le regañas ni le sermoneas. Le decía a Hugo a su madre. La mamá le respondía cariñosamente, papá trabaja todo el día y cuando llega está muy cansado, decía su madre. Y yo necesito que alguien me ayude. Pues que te ayude a él. Yo también estoy muy cansado cuando vuelvo del cole. Le respondió así, Hugo. Pobrecita la mamá de Hugo llevaba tal ritmo de trabajo dentro y fuera de casa que un día no pudo más. Ella cayó enferma de cansancio y se la tuvieron que llevar al hospital. Pobrecita la mamá de Hugo. El caso que la madre de Hugo no volvía. Y el padre de Hugo no conseguía sacar tiempo para trabajar dentro y fuera de casa. De modo que la casa se empezó a llenar de suciedad. La cama de Hugo tenía las sábanas arrugadas y sucias y la cama de su papá también. Y en pocos días se quedaron sin ropa limpia. Tendremos que organizarnos con la casa, dijo el papá de Hugo a su hijo. No podemos seguir así. Tendrás que ayudarme. Durante días a Hugo no le quedó más remedio que hacer su cama, recoger su ropa y sus juguetes y limpiar su habitación. ¡Qué lindo que se ve limpio el cuarto! Con los días, también su papá tuvo también que aprender a cocinar, a lavar y a planchar la ropa. ¡Ah! Y limpiar y hacerse la cama. ¡Oh, sorpresa! Cuando la madre de Hugo volvió a casa, su padre y él le recibieron con una gran alegría. Exclamaron todos juntos. ¡Te hemos echado de menos! Dijeron padre e hijo. Y ella respondió. Parece que al final han conseguido organizarse en mí, dijo ella. Desde entonces, los tres se reparten las tareas domésticas. Y la mamá de Hugo no ha vuelto a ponerse enferma. Además, le queda tiempo para hacer un montón de cosas divertidas todos juntos. Colorín colorado, este cuento es... ¡Interesante! Chicos, ¿vieron el video? Muy bien. Yo les pregunto, ¿qué pasaba con Hugo? Muy bien. Me están diciendo que no cumplía las responsabilidades de su casa, ¿no? ¿Y qué pasaba con la mamá? Muy bien. La mamá le decía a su hijo que le tiene que ayudar a hacer las cosas. Pero la mamá un día se sintió mal. ¿Y a dónde se fue? Al hospital. Muy bien. ¿Y qué pasó con Hugo? Se quedó solo. ¿Y seguía haciendo las responsabilidades? No. ¿Qué pasó? Se vino... Estaba acumulándose tonto, ¿no? Tonto a su ropa. Se quedó sin ropa. Tonto lo que había estaba sucio. Y la casa sucia, desordenada. A ver, chicos, yo les digo, les hago una pregunta. ¿Está bien la actitud de Hugo que está haciendo? ¿Qué me dicen? Ah, no. No, porque él tiene que cumplir esa responsabilidad, ¿no? A ver, les voy a preguntar. ¿Y luego qué pasó? ¿El papá estuvo presente? Ah, vino después. ¿Y qué pasó? ¿Le motivó a Hugo para que sigan? Ordenen toda la casa, ¿no, chicos? Muy bien. A ver. A ver, chicos, les voy a preguntar. Este, algunos de ustedes quizás están haciendo igual que Hugo. Se olvidaron de sus responsabilidades. Ah, pero estamos para pensar y reflexionar que debemos cambiar nuestra actitud y cumplir las responsabilidades de nuestra casita. ¿No es esto, chicos? Muy bien. Entonces, ustedes... Bueno, chicos, entonces van ustedes a hacer su compromiso, ya, chicos. Pero antes ustedes tienen que revisar su cartelito porque ustedes también hicieron sus tareas y sus responsabilidades que van a hacer. Entonces, ustedes van a revisar y van a ver. Ah, sí, le he cumplido. Muy bien. Uy, acá me faltó. No he cumplido. Acá sí lo cumplí, ¿no? Ustedes tienen que ver. Y el cartelito que no han cumplido, entonces el compromiso es que lo cumplan, lo sigan haciendo. ¿Para qué? Para tener esa responsabilidad que ya estamos trabajando, chicos, durante toda esta semana. Y ayudar en la casita a que la mamá se sienta feliz. Muy bien, chicos. Entonces, me despido. Hasta la próxima clase. Chao, chicos.